Piden apoyo a estados para localizar a niños Inicia el carnaval de Jutepec 2023 Balean una casa en la colonia Lázaro Cárdenas Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos, informa ¿Qué tal amigos de Grupo Diario de Morelos? Mi nombre es Israel Noriega Lagunas y esta es la información más importante del día La comisionada de búsqueda de personas en el estado de Morelos, Wendy Ruiz Ramírez pidió el apoyo de diferentes estados colindantes con Morelos para la localización de los hermanos menores de Jutepec Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, comisionada de búsqueda de personas del estado de Morelos informó que ha solicitado a las comisiones de Guerrero, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo y Estado de México apoyo para la localización de los menores Selena y Ángelo de Jutepec quienes están desaparecidos desde el pasado 7 de enero Iniciamos un expediente de búsqueda de oficio Al tener conocimiento a través de las redes sociales tratamos de tener acercamiento con los padres para obtener mayor información así como la Fiscalía, la cual tiene datos reservados aseguró En entrevista indicó que la comisión a su cargo ha participado en la búsqueda de los menores pero hasta el momento no han tenido resultados favorables Esta tarde se inauguró el Carnaval de Jutepec 2023 a cargo del presidente municipal Rafael Reyes La tarde de este viernes, integrantes del ayuntamiento encabezados por el alcalde Rafael Reyes inauguraron el Carnaval Jutepec 2023 La fiesta popular a realizarse en las calles del primer cuadro del viernes 20 al lunes 23 de enero es la que apertura la temporada de carnavales de chinelos en Morelos y una de las primeras del país Siendo a las 12 horas con 2 minutos el alcalde dio por inauguradas las actividades del carnaval invitando a los asistentes a pasarla bien en compañía de sus familiares Asimismo, se espera la participación de por lo menos 35.000 a 45.000 personas por día haciendo un aproximado de 150.000 visitantes durante el evento Eso sí, más los chinelos e integrantes de las bandas de música La mañana de este viernes, sujetos armados atentaron contra un domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Cuernavaca La mañana de este viernes, sujetos armados dispararon en contra de un domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas del río del municipio de Cuernavaca En el lugar, quedaron casquillos, regados, así como una cartulina con un presunto mensaje Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas De acuerdo con los primeros informes, fue aproximadamente las 7.30 horas cuando vecinos de la calle 18 de marzo reportaron a las autoridades sobre una balacera Al llegar al lugar, elementos policiales informaron que el ataque fue dirigido a un domicilio La zona fue acordonada por elementos de la policía, así como personal de la Fiscalía General del Estado La cual acudió al lugar para realizar el embalaje de los casquillos, así como el mensaje encontrado Vamos con nuestra compañera Carla Bautista, que nos tiene información importante de la zona oriente de la entidad Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, esto es El Corte Coautla con la información más importante de la región oriente Continúan los trabajos de reparación del puente de libramiento Yecapixla o Cuituco por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado ya que la estructura presentaba afectaciones que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios Los trabajos se encuentran en un avance del 80% y con una fecha de proyección de reapertura para el mes de febrero Luego de cinco años de espera, por fin volverá a abrir sus puertas el ex convento Agustino San Mateo Apóstol Es por eso que el Ayuntamiento de Atlatlaucan que preside Alma Reyes está invitando a toda la población para ser testigos de este evento La cita es el viernes 27 de enero a partir de las 10 de la mañana en la entrada principal El presidente municipal de Tetela del Volcán y Cabildo entregaron la calle Constitución del Barrio de San Miguel que beneficia a más de 5.000 habitantes y a la población en general que circula por dicho lugar Hasta aquí la información del Corte Cuautla, no olvides seguir las redes sociales de Diario de Merelos como son Twitter y Facebook Soy Carla Bautista, buen fin de semana Zona Oriente La serie que habla sobre una pandemia mundial inspirada en un videojuego ha llegado a plataformas de streaming ¿Realidad o ficción? Usted decide Fin de peli Mi primera recomendación es Megalodon Película del 2018 en la que veremos al buzo Jonas Taylor encabeza una expedición a una fosa desconocida en el fondo del océano Ahí, él y su equipo fueron atacados por una criatura marina gigantesca que se pensaba extinta Un tiburón prehistórico de 23 metros conocido como Megalodonte Taylor decide abortar la misión e intentar rescatar a todos los miembros de su equipo Sin embargo, muchos perden la vida Sin duda es una peli para ver este fin de semana Recuerda que la puedes disfrutar a través de Amazon Prime Mi segunda recomendación es The Jack in the Box 2 El despertar Una cinta de horror y suspenso que sigue la historia de Olga Una mujer que padece una extraña enfermedad incurable Un día, entre sus posesiones, encuentra una antigua caja de sorpresas increíblemente cuidada y peligrosa En cuanto la abre, entiende que se trata de algo sobrenatural Por lo que la mujer hace un trato con el ente maligno Ella la ayudará a cobrar las 6 víctimas que necesita para salir de su encierro Siempre y cuando el demonio la libere de su enfermedad Esta peli acaba de estrenar y la puedes disfrutar en la sala de tu cine preferido Y mi tercera recomendación es The Last of Us Serie inspirada en un famoso videojuego centrado en una pandemia que está arrasando con la humanidad Por un virus que dejó a todos al borde de la extinción Este virus afecta a las personas de forma extraña Puesto que en cuanto se contagian, estos se vuelven caníbales Y se pueden contagiar a través de un simple mordisco Esta serie recién estrenó su primer capítulo y lo puedes disfrutar a través de HBO Max Fin de peli Noticias Un indigente murió atropellado la mañana de este viernes Los hechos ocurrieron en la autopista Cuernavaca-Acapulco con dirección al sur La mañana de este viernes Un indigente murió al ser atropellado en la autopista Cuernavaca-Acapulco A la altura del kilómetro 100 con dirección sur Los hechos ocurrieron cerca de las 6 horas Primeros informes indican que el sujeto intentó cruzar pero un auto lo embistió para luego darse a la fuga El cadáver quedó cerca del muro de contención por lo que las autoridades llegaron a acercar la zona El cadáver quedó cerca del muro de contención por lo que las autoridades llegaron para acercar la zona Y evitar que siguiera siendo atropellado Peritos del CEMEFO acudieron para levantar el cuerpo, el cual permanece en calidad de desconocido Un juez dictó vinculación a proceso al presunto asesino del dirigente de la Canirac en la zona oriente Quien fuera privada de la vida en el poblado de Huastepec Un juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Alejandro David N. y Rodolfo N. Por homicidio cometido en contra de Yair Morón Valdés Dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el oriente del estado La noche del 25 de diciembre del 2022 Alejandro David N. viajaba a bordo de un taxi conducido por Rodolfo N. en la colonia centro del poblado de Huastepec Deteniéndose antes del bar denominado Las Barbichelas Donde descendió David e ingresó al negocio Se dirigió a Sayair N. de 31 años de edad Dirigente de la Canirac de la zona oriente En contra de quien accionó el arma de fuego privándolo de la vida para posteriormente huir a bordo del taxi Al realizarse las investigaciones respectivas se logró identificar a los presuntos responsables En contra de quienes obtuvieron las respectivas órdenes de aprehensión Todo esto complementadas por el personal de la Agencia de Investigación Criminal En contra de Rodolfo N. de 41 años de edad Y posteriormente de Alejandro David N. de 22 años de edad Deteridos en Cuautla Al realizarse este viernes la audiencia La autoridad judicial vincula a los dos sujetos por delito de homicidio calificado Gracias por acompañarnos en otra emisión más de Grupo Diario de Morelos No se olvide de seguir nuestras redes sociales Que pase un excelente fin de semana